Estamos con los candidatos de la Alianza, Gustavo, Flavia y todo el equipo que nos acompaña delante y detrás de cámara porque, señores, arrancó la campaña. ¿Contador? ¿Es así? Es así. Han empezado a recorrer nuevamente la ciudad, Flavia. Sí, exactamente, buenas noches. Sí, esto que nos encanta de tomar contacto directo con la gente porque lo hicimos para las PASO, lo volvemos a reiterar ahora y vamos a... El objetivo es dar dos vueltas en la ciudad, ahora con nuestra propuesta, que la verdad que este tiempo entre las elecciones PASO y el inicio legal y formal de la campaña nos permitió afinar y completar la propuesta que venimos trabajando hace mucho tiempo. Así que ya con el material por escrito, como nos gusta a nosotros, de que la gente se quede con un ejemplar de nuestra propuesta para que después a lo largo de la gestión lo pueda ir comparando. Y bueno, y tomar contacto, siempre salen cosas positivas, hay mucha crítica constructiva también, hay mucha gente que aporta desde ese lugar y que, bueno, esto es un enriquecimiento un ida y vuelta y que la alianza se construyó así hace muchísimos años y esta no va a ser la excepción. En esta instancia, Gustavo, una recorrida integral por la ciudad, como decía Flavia, primero con esto y más cerca de las elecciones seguramente ya con las boletas, ¿no? Sí, seguro. Nosotros le estamos distribuyendo esta propuesta para la ciudad, donde están contempladas las medidas de gobierno para los próximos cuatro años, que por un lado se asientan mucho en todo lo que se ha hecho en estos tres años y medio de gestión y seguramente y en muchos casos es la continuidad del gran deslineamiento que nosotros hemos definido para, como hemos dicho muchas veces también, pensar en una ciudad muy moderna, muy potente, que contemple un crecimiento sostenido, siempre cuidando el medio ambiente y sobre todo pensando en la generación de empleo y en la posibilidad de que ese empleo consolide proyectos de vida. Entonces la verdad que, como dijo Flavia, nosotros hoy llevamos más o menos ya el 30% de la ciudad recorrida, todo el barrio San Carlos y prácticamente todo el barrio Evita y La Pradera. Mañana terminaríamos esos lugares y ya vendremos para el centro, barrio Tanqui Sur. Y bueno, así como hicimos en el 2015, que seguramente muchas de las familias de Ramírez tienen la propuesta y como decíamos hace un rato en el equipo, los invitamos a que la repasen y vean todo lo que hemos hecho y van a poder comprobar que gran parte de esas propuestas se pudieron llevar adelante. Como otras cosas que no estuvieron en su momento y las pudimos hacer también, como puede ser hoy el traslado de la Laguna Clavacales. Y con esto también está sellado nuestro compromiso para los próximos cuatro años de gobierno. Y esta propuesta también hecha en base obviamente a la experiencia que tenemos, a recopilar mucha información y al estar en mano a mano con la gente. Y a un último encuentro que hicimos hace unas pocas semanas, que fue el encuentro del Sumate, que nosotros les decimos que lleva varias ediciones y donde mucha gente de Ramírez pudo aportar algunas ideas que se incorporaron en esta plataforma. Y bueno, también un poco con lo que decía Flavia, nosotros nos gusta que quede escrito. No son ni ideas sueltas, sino que esto es una plataforma y que es un compromiso de todos. Y sobre todo, esto es la ratificación del trabajo en equipo. Nosotros de la Alianza sostenemos y somos unos convencidos que la solución a los problemas de la ciudad y el progreso de la ciudad no pueden pasar por la cabeza de una sola persona. Creemos que cada uno tiene que tener un rol, seguramente en el caso de Flavia y Mía obviamente tenemos un rol más importante porque asumimos mayores responsabilidades. Pero una propuesta de gestión para una ciudad de 13.000 habitantes que es muy pojante, que hoy está exigiendo y demanda un gran volumen de obra y una mejora en la calidad del servicio, no pueden pasar solamente por Gustavo y Flavia. Lógicamente hay un equipo de concejales que están muy al conocimiento de la gestión actual y de lo que queremos hacer. Y hay un equipo de gobierno que actualmente está en funciones, que va a continuar y que va a asegurar que haya continuidad en todas las políticas que se hacen en la municipalidad. Política de Estado, como debe ser. Esto indudablemente crea un compromiso y una responsabilidad mayor, porque esto está escrito, ¿no, Flavia y Gustavo? La gente puede ir tachando después dentro de tres años y marcar lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿no? Y por ahí hay una propuesta que nosotros hacemos en la parte de planificación urbana, como puede ser para lograr una mejor ciudad para todos, hay una propuesta que dice, bueno, vamos a pavimentar 40 cuadras de la ciudad de Ramírez. Y no una propuesta alocada, porque una propuesta que se asienta en primer lugar en que hoy la municipalidad de Ramírez está ordenada. O sea, hoy la municipalidad de Ramírez puede tener una planificación de la obra pública porque en estos tres años y medio se hicieron las cosas para que la municipalidad esté ordenada, económica y financieramente. Y por otro lado, se tomaron decisiones, como fue la compra de maquinaria, que nosotros al 10 de diciembre del 2015 le pedíamos a Camps o a Aranguren que nos preste un atmosférico. Y hoy Ramírez, después de tan solo tres años y medio de gestión, comparado con 16 años de gestión que tuvieron la familia Kramer, parece mentira que ya estamos al mismo nivel que ciudades como Crespo o como Viale en el parque automotor y en el parque vial. Eso se logró porque obviamente hubo una gestión muy, muy eficiente, muy cuidadosa de los recursos, de los impuestos que aportan los vecinos, los ramirenses, y por eso hoy decimos, bueno, ¿podemos plantear 40 cuadras de hormigón? Sí la podemos plantear. ¿Por qué? Porque están las máquinas, porque está ordenado el municipio, porque están los recursos y sobre todo porque hay un capital humano. O sea, tenemos empleados municipales que están preparados, que han hecho experiencia, que saben hacer cordones cunetas, que saben hacer pavimentos, que saben instalar agua, que saben hacer, colocar cloacas con sistemas mucho más modernos que los que usaban hace tan solo tres años y medio. Entonces, porque hoy Ramírez pudo hacer 120, está en proceso de hacer 120 cuadras de mejorado con piedra mora, que es una inversión inmensa, que es una inversión que son prácticamente 12 kilómetros, que hace tres años era impensable y que hoy lo podemos hacer y la gente lo puede ver cómo en poco tiempo cada barrio se va transformando, se va mejorando, y puede ver que ese es el fruto de ese esfuerzo. O sea, nosotros por ahí somos el medio, pero eso que ve cada uno de los vecinos es el fruto del esfuerzo del ramirense que confió en esta gestión, que paga sus impuestos y sus tasas y que permite que esas soluciones que antes parecían inalcanzables, hoy estén a la vuelta de la esquina. ¿Qué zonas de Ramírez o qué calles se van a pavimentar con hormigón armado? Bueno, nosotros en la gestión tenemos prioridades, las tenemos detectadas nosotros desde nuestro punto de vista, pero en esto también lo queremos hacer muy participativo y el año que viene, antes de iniciar el plan y la ejecución, vamos a buscar la forma de que haya la participación ciudadana para definir las prioridades y lograr que entre todos los vecinos de Ramírez digamos qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace en segundo lugar, en tercero y último lugar. Así que bueno, lo importante es que van a estar los recursos y los medios y después los ramirenses nos tenemos que poner de acuerdo entre todos qué hacemos primero y qué hacemos en segundo lugar. Pero seguramente, como pudimos hacer tan solas dos cuadras y algo que nos quedó con gusto a poco, igualmente la gente puede ver Calle Colón e Independencia. Sí, ahí puede ver la calidad del trabajo que podemos llegar a hacer en Ramírez. Claro, claro. ¿Se va a hacer mediante sistema de consorcio también o se va a definir también en esta reunión con vecinos de qué manera se va a ejecutar? Nosotros en principio, esto es, todo lo que está en la plataforma y eso también lo queríamos aclarar, está pensado con los recursos que hoy tiene el municipio. Todos son recursos propios o recursos que provienen de la coparticipación provincial y nacional. Pero nosotros tenemos una ventaja adicional que hemos gestionado mucho a nivel provincial y hemos gestionado mucho a nivel nacional y seguramente a esas 40 cuadras que las vamos a hacer con nuestros recursos, les vamos a poder agregar lo que podamos lograr de planes provinciales o nacionales. Pero digamos, esto es de mínimo lo que podemos hacer hoy los ramirenses en tan solo un tema que son la pavimentación de calles. Y seguramente también la posibilidad de ejecutar obras en alguna otra zona vulnerable de Ramírez, como se hizo en la zona del barrio Tan, que hoy Malvinas, Argentina, en lo que conocimos como Plan Hábitat, que como plan ya desapareció, ya la Nación no tiene más de este plan, pero seguramente también gestionar alguna posibilidad para que pueda realizarse un trabajo similar en otra zona, ¿no? Sin duda, porque siempre los gobiernos provinciales o nacionales generan programas de inclusión. En principio, toda la obra pública que ha hecho la municipalidad es todo inclusivo porque en realidad nosotros no es que hacemos una cuadra de hormigón, una cuadra de cordón cuneta por la cuadra misma, sino porque en realidad está el beneficio para el vecino. Y esos planes que siempre hay a nivel provincial o nacional, nosotros hoy estamos con la capacidad para generarlo y gestionarlo, y hay un componente adicional que es que dentro del municipio estamos generando capital humano y técnico para que la municipalidad pueda presentar y solicitar esos planes. Hoy, para desmitificar también, ni la provincia, ni la Nación, ni los organismos internacionales te regalan nada si previamente no hay proyectos. O sea, uno no puede ir a decir, bueno, dame dinero para hacer 40 cuadras de hormigón. Primero hay que presentar los proyectos, hay que ver la viabilidad técnica, hay que ver el impacto social, y todo eso se hace en base a estudios y en base a gente que esté preparada. Y hoy podemos decir con mucha alegría que en las distintas áreas de la municipalidad nosotros hemos generado la formación y la capacitación para que ya haya empleados municipales capaces de formular proyectos. Y eso es también un capital que lo tenemos y que hoy Ramírez está a la altura de cualquier ciudad importante de la provincia, sea Paraná, Concordia, Chajarí, Crespo, Villaliza. Nosotros estamos hoy con componente y capital humano que lo hemos formado en estos 3 años y medio para presentar los proyectos que la ciudad necesita. Flavia, ¿con qué se van a encontrar los vecinos cuando reciban esto? Yo recordaba que en la elección anterior habían presentado las propuestas en un marco de 5 grandes ejes, que era el Ramírez inclusivo, el Ramírez integrado. ¿Cómo es en esta oportunidad la presentación de las propuestas? También lo hemos dividido en ejes, abarcando la parte de obra o de mejoramiento de la ciudad, la parte de la identidad ramirense, todo lo relativo a la cultura de la ciudad. También el tema de deporte, la parte de la ayuda social y a su vez de salud, esa es otra propuesta. Ramírez potencia, como le hemos denominado, porque en esto creo que todos tenemos que sentir el orgullo de lo que Ramírez es capaz de dar y en todos los ámbitos, en lo deportivo, en lo cultural, en lo empresarial, en lo educativo. Entonces Ramírez tiene muchísimo potencial desde ese lado también y por eso hay un título, un ítem dentro de la propuesta que lo hemos denominado de esa manera. También estamos incluyendo, por supuesto, un Ramírez sustentable, que eso, bueno, ustedes saben todo el trabajo que ya se ha hecho y que vamos a continuar porque hay muchísimo por hacer todavía y no es solo, no se agota solo en la cuestión del basural, que por supuesto es muy importante, sino que tiene un montón de otras aristas. También la parte joven, hay una página completa dedicada a los jóvenes, en la que estuvimos trabajando mucho y en la que realmente apostamos porque, bueno, son el futuro, el presente y el futuro de la ciudad. Doctor Ragone, primer candidato a concejal, ¿es? Sí. Sí, vamos a tener que ir afinando eso todavía, ¿no? ¿Cuál es el orden de cada uno de los candidatos? Cuénteme. Sí, buenas noches. Cuando sea concejal, doctor. No, sí. Bueno, lo que concierne ahí a una de las tantas propuestas, digamos, todas interesantes, todas muy importantes, lo que concierne hoy como director del Centro de Salud, cabe mencionar la posibilidad esta de generar lo que es el servicio de odontología, que es algo muy novedoso y también, digamos, importante para el Centro de Salud. Hoy se sabe, digamos, que es uno de los servicios, prestaciones de salud, que es costoso, obviamente, y la posibilidad de abarcar todo lo que es el barrio San Carlos y todo el área programática, Evita y La Pradera, que abarca, digamos, la atención que nos corresponde a nosotros como efector de salud, darle la posibilidad al ciudadano, a la comunidad, de poder brindar ese servicio en forma gratuita. Después también, a mí como médico pediatra, también me gustaría, digamos, mencionar esta posibilidad donde nosotros tenemos la oportunidad como gestión municipal del jardín maternal de niños y niñas, digamos, hasta 3 años, que es algo tan importante que yo lo vivo día a día con las pacientes en esto de la posibilidad de poder, mientras la mamá o el papá, digamos, está en su hora de trabajo poder dejar a su chiquito, digamos, en el jardín maternal. Se sabe que hoy la parte pública, digamos, solamente, digamos, abarca a partir de los 3 años y el jardín maternal, salita de 2, digamos, solamente en las instituciones privadas. Y darle la posibilidad a la comunidad de Ramírez poder contar con un jardín maternal municipal gratuito es una novedad importante, digamos, para el Ramirense. ¿Y existen posibilidades claras de que esto se concrete? Por supuesto, por supuesto, en esta gestión y está dentro de las propuestas y el librito que le dejamos al vecino cada vez que le tocamos su puerta, digamos, y comunicarle esta novedad para la gestión 2019-2023. ¿Es posible en el nido? Se está por ver, digamos, hay 2 o 3 lugares posibles, digamos, de gestionar, así que, bueno, seguramente le vamos a dar a conocer al Ramirense el lugar potable, digamos, y posible de poder llevarlo a cabo. Bien. ¿Quién sigue? Una chica, creo, porque por la ley de cupos tiene que haber una señora o señorita después, ¿no? Analia. Hola, buenas noches. ¿Algo que quieras decir, algo que quieras comentar? Sí, buenas noches. Bueno, sí, estamos recorriendo los barrios con las propuestas y también estamos visitando las instituciones, clubes de nuestra ciudad, que, bueno, un relevamiento que ha hecho Flavia impactante para mí es que tenemos más de 90 instituciones y clubes en Ramírez, digamos, y, bueno, con distintas, o sea, NG, clubes, instituciones de distintos rubros, iglesias, bomberos, escuelas. Sí, tratando de conocer también y de llevarles las propuestas y, bueno, en ese marco tratando de apoyar, de, como digo, de ir hacia adelante, también como concejales, nosotros, posibles concejales, darnos a conocer y darnos nuestras propuestas. Y con respecto a lo que en mi ámbito por ahí me gustaría trabajar, que ya lo hemos hablado por ahí en otra oportunidad y lo vamos a hacer más profundamente, próximamente, es en el parque industrial. Eso me gustaría personalmente involucrarme, bueno, en ese aspecto. Y un proyecto que también tiene, para una próxima gestión tenemos, es el de adquirir tierras, la posibilidad de que la municipalidad tenga, posea tierras para programas de viviendas sociales. Entonces, en eso también me gustaría, en lo personal, involucrarme. Bueno, después podemos hablar de, como les dijimos en las propuestas, distintas áreas, la creación de un espacio para la mujer, también me gustaría apoyar y poner mis energías y mi trabajo en eso. El jardín maternal, bueno, como van a ver ahí, hay muchas propuestas. Y me parece rescatar que estas propuestas son factibles de ser realizadas. No son promesas de campaña, se han trabajado mucho tiempo en esto. Entonces, realmente tienen una base en estos tres años de gestión. Y bueno, ¿qué son esos? Son posibles, no son promesas con las que por ahí se podría jugar con las necesidades de la gente. Así como fue posible, por ejemplo, el traslado a las lagunas cloacales, la compra del predio para ampliar el área industrial y el trabajo en materia de impacto ambiental, que lo que han hecho en el basural, la verdad, Flavia, si uno recuerda hace tres años atrás, lo que pasaba en nuestro basural, ha habido una transformación muy importante. Es un antes y un después. Con el trabajo de las escuelas y la fundación ECO Urbano, que también los ha acompañado durante todo este tiempo. Sí, es un trabajo, digamos, que muy intenso, donde todo el equipo de gobierno estuvo presente, la municipalidad con muchos recursos económicos también, y que hoy nos da la autoridad de decir, se puede seguir avanzando y porque sabemos que es factible, y además porque Ramírez lo necesita. Y ese es un punto clave en el que no podemos volver atrás, los ramirenses no podemos volver a arriesgar esa salud, salud pública concretamente, y permitir, digamos, que este programa de separación de residuos y todo el trabajo que se ha hecho, se deje de lado de un día para el otro, como ya sucedió, digamos. Eso creo que tiene que ser un compromiso de todos, más allá de la gestión que lo tome. Sí, tal cual. Política de Estado, como decíamos hoy. Señor Irizalde. Buenas noches. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Yo creo que... Repartiendo ilusiones. Repartiendo ilusiones. Ya cartas no reparte mal, negro. No, yo creo que ahí, tanto Gustavo, Flavia y el doctor y la chica Bernet, han expresado más o menos lo que nosotros queremos seguir en esta realidad que queremos para Ramírez, ¿no? Pero a la vez también uno por ahí te cansa que la gente le está machacando de deuda, deuda, de deuda, ¿viste? Y uno por ahí quiere aclarar un poco, no es que dejamos deuda, está todo endeudado. Acá la deuda que se van a quedar es la deuda del parque industrial, que es algo lógico que se tenía que hacer, no era una apuesta de escena, sino que se concretó. Sí, pero Gustavo ya explicó que es un 10% del presupuesto municipal lo que se está pagando en concepto de potas. Ya lo explicó la internet. Pero parece que eso a la gente, digamos, a la gente le machacan todo eso, que van a quedar de deuda. Y la deuda que va a quedar es el crédito que se compró en las maquinarias que tiene el gobierno de la provincia también, digamos. Eso es algo natural. Tanto la provincia como nosotros tenemos la deuda, pero son de maquinaria y camiones que quedaron. Están pagados dos retroexcavadoras, está pagado el camión regador, está pagado el terreno que se compró para las cloacas, porque las cloacas originalmente estaban programadas para el medio del basural. Por eso nunca lo hicieron. Este equipo, como Gustavo y todo el equipo, se arriesgaron, hicieron y compraron un terreno y hoy se llevó y se logró. Entonces eso hay que decirlo también, que se logró gracias a la gestión que sí se hizo, más allá que la obra estaba. Entonces yo creo que por ahí la gente tiene que entender eso. ¿Deudas sí nos dejaron a nosotros? ¿En la falta del año 94 del barrio de San Carlos? Que no estás entero, no estás sano. Eso está destruido. Nosotros dejamos deuda con cosas nuevas, positivas. Entonces yo creo que a la gente, al Ramirense, tienen que ver eso. No volver hacia atrás, mirar hacia adelante. Es el futuro que nosotros queremos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos. Esa es la realidad que hoy uno por ahí escucha propuestas, escucha que abran puertas, que van a... Parece que nunca las encontraron a las puertas. Porque se llovía el municipio, el consejo de adelante era un desastre. Entonces todas esas cosas yo creo que hoy nosotros, como gestión, con Gustavo y Flavia, yo creo que vamos en el buen camino y no queremos volver para atrás. Eso es lo que yo creo. Mi punto de vista, digamos, uno anda en los barrios y que la gente le dice, aclaré, que no se des engañan. No dejamos deuda, pero dejamos deuda, pero con cosas nuevas. Eso más o menos... Bueno, el otro candidato pide que la deuda la pague el gobierno de ustedes. Entonces ustedes, si siguen en el gobierno, van a pagar la deuda. Sí, por supuesto. No, pero aparte hay que decir respecto de la deuda que la verdad que a nosotros nos tocó pagar la deuda más dolorosa que fue cuando asumimos que fue la deuda social, digamos. Cuando nosotros asumimos muchos empleados municipales nos planteamos que iban a poner sobre la mesa el 24, el día de la noche de Navidad. Que iban a poner sobre la mesa a su familia porque no venían cobrando los sueldos. Y muchos de esos empleados municipales también nos plantearon que iban a ser para jubilarse cuando ya al momento que nosotros asumimos se debían 3 meses de aporte y contribuciones de la caja. Y la verdad que esas deudas sí son dolorosas porque son las deudas que se tienen con la gente. Y nosotros, la verdad que en la situación extrema y muy difícil que teníamos, gestionamos a la provincia del acto de coparticipación que después el gobierno nos decontó, gestionamos ayuda del gobierno nacional que a través del ministro Rogelio Frigerio nos dieron ATN, hicimos muchos ahorros, cuidamos mucho el dinero y pudimos poner los sueldos al día, pudimos pagar los aportes y contribuciones y empezamos a dar cierta tranquilidad al empleado municipal. Entonces, esas son las deudas difíciles de pagar. Lo que estamos planteando nosotros, lo que dijo recién el negro, son deudas, pero son deudas muy pagables que hoy no nos insumen gran parte del presupuesto y donde obviamente nosotros somos gente responsable y no vamos a llevar a la ciudad a un sin destino. son deudas que se tomaron haciendo cálculos previos y donde en cuanto a la financiación coinciden exactamente y es la misma deuda que tomó el gobernador Borges. Así que en ese aspecto estamos muy tranquilos, la ciudad va progresando, tiene mucha actividad, a pesar de la crisis que nosotros la reconocemos, a pesar de las dificultades, ustedes pueden, y el vecino habrá podido ver que la municipalidad no para en su ritmo de trabajo, al contrario, siempre se decía que había que tomar medidas anticíclicas. Bueno, nosotros durante estos tres primeros años pudimos hacer los ahorros y en este momento que hay crisis, nosotros con la municipalidad estamos obteniendo la actividad, le estamos comprando a los comercios de Ramírez, le estamos pagando a los comercios de Ramírez, seguimos con la obra pública, seguimos comprando materiales, seguimos comprando insumos y eso también genera actividad económica. Entonces, creo que ahí está un poco el secreto de un buen Estado, como el Estado municipal, donde en momentos difíciles sale a sostener la actividad económica, sale a sostener el empleo, sale reconociendo las dificultades, a atenuar el impacto, por ejemplo, con lo que hicimos ahora de eximir el pago de la tasa sanitaria a todos los jubilados de Ramírez. Como vamos a hacer el próximo lunes con el segundo Living de Emprendedores, donde jóvenes de Ramírez van a contar su experiencia de cómo pudieron hacer sus pequeñas y medianas empresas y donde la municipalidad va a anunciar un nuevo programa de microcréditos. Bueno, es el Estado municipal moderno, ágil, que está preparado para situaciones difíciles, pero que sobre todo pone los cimientos para que la ciudad siga creciendo y siga por el camino del progreso. ¿Algo más, Flavia? Y que también estamos atendiendo la cuestión social muy especialmente, cuidando desde el primer día la dignidad de las personas, respetando la necesidad y los planteos que cada uno tiene que hacer, con algo básico que es escucharlo en privado, no que todas las otras personas que están visitando la subsecretaría se enteren del problema que yo tengo y estando al lado de la gente que realmente lo necesita, no solo en alimentos, sino que en un montón de otras cuestiones, como por ejemplo, ayudar a sus hijos a que puedan estudiar, ayudar a los chicos que de repente tengan alguna dificultad en el aprendizaje y de ahí ustedes recordarán el equipo de problemáticas educativas, que fue una propuesta de campaña del 2015 que la concretamos a partir del 2016 y que hoy están trabajando codo a codo con todas las escuelas de Ramírez y que de repente son tres profesionales de la ciudad que están llevando sus conocimientos a que un chico hoy pueda completar su aprendizaje, por ejemplo, y que realmente nos enorgullece porque es algo que no se da en muchos municipios, somos uno de los pocos de la provincia que lo tenemos y que lo vamos a seguir sosteniendo. Trabajando bien, o sea, siguiendo bien. Micrófono, micrófono. Perdón, siguiendo, digamos, a lo que venía comentando Flavia, digamos, el trabajo, digamos, bien coordinado y el trabajo en red entre lo que es obviamente políticas sociales, la parte educativa y la parte de salud con esos chicos, obviamente, que obviamente se diagnostican a nivel de las diferentes escuelas públicas y privadas, digamos, con alguna problemática educativa. Muy bien, estamos a disposición, seguramente nos vamos a ver seguidos en las próximas semanas. Bueno, a nosotros nos van a ver seguidos porque aparte vivimos en Ramírez. Y aparte van a seguir visitando los barrios y van a recorrer la ciudad. Bueno, lo entendí, ahora no sé qué hay. Bueno. Y queda el área de deporte también. ¿Algo quieren decir? Sí, bueno, tenemos muchas más propuestas, obviamente, en cada área, como dijo Flavia, vamos a venir en estos pocos días que quedan de campaña a profundizarlos, pero sobre todo, lo más importante es que el vecino nos tiene mano a mano, cara a cara, su intendente, su viceintendente, sus concejales están en la calle, le golpean la puerta, pueden pasar y le pueden explicar con tranquilidad porque sobre todo se está proponiendo un gobierno que continúa con una propuesta que nos gustaría que todos copien, que sea una propuesta de transparencia y de honestidad. Muy bien, a disposición, para servirles. Nos vemos en la pausa. Gracias.